Buenas noches, bienvenidos al Gobierno Responde, ahora abierto a cualquier tema el que ustedes escojan y nosotros encargados de buscar la respuesta a sus inquietudes. Comenzamos. Recientemente el Gabinete del Postconflicto realizó un completo balance de lo logrado en todas las áreas, de los 80 indicadores identificados para cumplir en los dos primeros años, ya lleva más del 70%, señaló el presidente Juan Manuel Santos. Al respecto, Alejandra Venegas pregunta. Yo quiero saber si es verdad que el gobierno que llegue puede acabar con los acuerdos de paz. Bueno, la verdad lo hemos dicho reiteradamente, la paz en Colombia es irreversible. ¿Y por qué es irreversible? Primero porque no hay un solo colombiano que esté invocando el regreso a la guerra. Segundo porque hay logros trascendentes que tienen que ver primero con una base jurídica, que ha significado introducir reformas a la propia Carta Constitucional y tener más de un centenar de leyes, de decretos que le dan piso jurídico a la implementación de los acuerdos. En segundo lugar porque se ha surtido un proceso de dejación de armas y en un tiempo muy breve esa organización que estaba levantada en armas se ha convertido en partido político y ya ha participado de una elección y eso es un logro trascendente. Y de otra parte porque estamos seguros que el futuro del país lo que está necesitando es que se silencien los fusiles y se acompañe ese silencio de los fusiles con transformaciones como las que plantea el acuerdo de paz para cerrar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Hemos construido y mejorado 1,112 escenarios deportivos en todo el país con una inversión sin precedentes y en estos ocho años logramos el número de medallas más alto de nuestra historia. Cumplimos. Y el plan de desminado avanza de forma acelerada. 225 municipios de 673 ya están libres de sospecha de minas antipersonal. En tan solo 20 meses se han limpiado de minas 4 millones cuadrados, superando lo logrado en países como Israel y Sudán. Daniela Amado está interesada en conocer más detalles. ¿Cuál es el balance de desminado en todo el país? En el mes de mayo del 2016 Colombia presentó el plan estratégico Colombia libre de sospecha de minas al 2021, en donde se presentó la estimación de contaminación de más de 52 millones de metros cuadrados representados en 673 municipios divididos por alta, mediana y baja afectación. A la fecha, en los últimos 24 meses, hemos entregado al país 225 municipios libres de sospecha y de reporte de minas, lo que nos ha permitido avanzar en más de 6.2 millones de metros cuadrados. Esto ha ayudado a que más de 17 mil predios inicien su proceso de restitución. Se han beneficiado más de 2.5 millones de colombianos y seguimos avanzando en 232 municipios, donde viene adelantando la brigada de desminado humanitario el 50% del total de las operaciones y hemos venido fortaleciendo las organizaciones civiles del desminado humanitario para llegar y tener una mayor cobertura en todo el país. Encontramos más de 2 millones de solicitudes con años de atraso en el viejo Seguro Social. En 2012 creamos Colpensiones. Hoy estamos al día y reconocemos las pensiones en un promedio de 45 días. Cumplimos. Y el 2017 fue el año de la recuperación petrolera en Colombia. La mejora en el balance de reservas, el incremento de la actividad petrolera y la mayor inversión en exploración y producción, así lo confirman. Justamente, esta mejora en el balance de reservas es una importante señal de cara a garantizar el autoabastecimiento de hidrocarburos del país, tanto en el mediano como en el largo plazo. Milena Guerrero sobre este tema tiene la siguiente inquietud. ¿Cómo está la situación actual del petróleo y las reservas? En el año 2017, que es el año que hemos definido como de la recuperación de la industria de hidrocarburos, hay varias cifras para resaltar. Uno, el incremento en el balance de reservas, es decir, los recursos hidrocarburíferos que tenemos en el subsuelo y que se vuelven económicos, que se pueden producir, se pueden exportar y le representan ingresos a la economía. Estamos hablando de un balance de 1.782 millones de barriles, 117 millones de barriles por encima de lo que consumimos en el año 2017 y lo que aportamos como nuevos descubrimientos, nuevos desarrollos técnicos, nuevas valorizaciones. Eso nos da un indicador que usa la industria y es para cuántos años de autoabastecimiento nos dan esas reservas. Y ese número pasó de 5,1 años en el año 2016 a 5,7 años en el año 2017. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy, más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3.400.000 nuevas familias que ahora viven mejor. El acceso a la vivienda debe ser un vehículo de prosperidad y de equidad. Y en ese sentido, los proyectos de vivienda gratis han sido acompañados de equipamiento urbano como colegios, centros de desarrollo infantil, parques, bibliotecas, estaciones de policía y centros de salud con una inversión cercana al billón de pesos. En las zonas rurales se han entregado 65.000 viviendas nuevas y 30.000 mejoras habitacionales. Un tema de gran interés para todos los colombianos como Santiago González. Yo quiero saber cuál es el balance de entregas de viviendas rurales. Esa no es una labor que le corresponde al Ministerio de Vivienda. Esta la hace fundamentalmente el Ministerio de Agricultura. Pero la gran noticia es que en este instante llevamos ya 94.174 viviendas entregadas por parte del Ministerio de Agricultura y seguramente sobrepasaremos las 100.000 en este último cuatrenio. Colombia no tenía un programa de viviendas gratis. Prometimos construir 100.000. Ya duplicamos esa meta y en 2018 serán 275.000 viviendas urbanas y rurales gratis. ¡Cumplimos! Y con 753 puntos habilitados en 27 departamentos y 188 municipios de todo el país, el proceso de registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia cumplió un mes desde que el Gobierno Nacional puso en marcha el trabajo de 20 entidades del orden nacional, departamental y municipal. A la fecha, más de 203.000 personas se han inscrito en este registro. Estefanía Galvis quiere ampliar esta información. Yo quiero saber en qué frente se está fortaleciendo la atención. El presidente Santos nos ha dado la instrucción y así se ha cumplido durante los últimos dos años y medio de ser generosos con el número grande de venezolanos que han migrado a Colombia, pero sobre todo también tener una línea de atención específica para los retornados colombianos y para apoyar sobre todo a las zonas de frontera que son la comunidad receptora de esos migrantes. Y es en ese sentido que hemos decidido recoger una serie de iniciativas de varios ministerios para entregar la información de un paquete de atención específico para los retornados colombianos que pueden ser el 30% de todo este porcentaje que ha migrado a Colombia. En 2010, menos de 3 millones de colombianos tenían acceso a Internet. Hoy, más de 30 millones tenemos Internet de banda ancha y además, todos los municipios ya están conectados con el mundo. ¡Cumplimos! Con la entrada en vigencia del TLC, más de 500 empresas estadounidenses están establecidas en nuestro país y generan empleo, transferencia de conocimiento y tecnología. Miguel Riaño, muy interesado en este tema, formula la siguiente inquietud. Ya se cumplieron seis años del TLC. ¿Cuál es el balance? Lo primero que hay que mencionar es el acuerdo comercial da una cancha de juego clara, estabilidad y seguridad para los empresarios. Lo segundo es que ha venido presentando oportunidades y eso se demuestra a través del número de empresas que hoy están exportando a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial. Son más de 700 nuevas empresas, un crecimiento del 23% y son más de 200 productos que hoy están exportados a Estados Unidos, un crecimiento del 18%. Adicionalmente, vemos oportunidades de nuevos productos con valor agregado y nuevos estados a los cuales están llegando los productos colombianos. Los consumidores financieros tienen derecho a que las instituciones financieras les otorguen productos y servicios seguros y con calidad, además que les den la información y los eduquen sobre las compras realizadas. Sobre este tema en particular, Yamit Sánchez formula esta pregunta. Quiero que me digan cuáles son los derechos del consumidor financiero. El primer derecho que tiene un consumidor financiero en nuestro país es a estar informado. Estamos absolutamente convencidos que un consumidor financiero que tiene información es un consumidor empoderado, que es capaz de tomar las mejores decisiones para escoger un producto o un servicio que se ajuste a sus necesidades. Usted puede exigirle a su entidad financiera información, no solamente la periódica que llega en un extracto o que llega a través de comunicaciones escritas. En cualquier momento puede solicitarle información a su entidad financiera. No necesita un abogado, no necesita intermediarios. Simplemente acérquese que ellos están en la obligación de atender cualquier petición, cualquier reclamo o cualquier solicitud que usted quiera hacerlo. En el caso en que no lo atiendan, la superintendencia está aquí para hablar por sus derechos. Cuéntenos que esta situación se está presentando y tomaremos las medidas para que esto se corrija. En 2010, 24 niños tenían que compartir un solo computador. Hoy, solo cuatro niños lo hacen. Y con todos los contenidos educativos, hemos entregado más de 2 millones 400 mil gratis. Cumplimos. A través de las unidades móviles, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelanta jornadas presenciales de servicio al ciudadano en todo el territorio nacional. Las unidades móviles apoyan actividades tales como el catastro, la cartografía, agrología y geografía. Sobre este importantísimo tema, Julián Duarte consulta. ¿Dónde puedo encontrar los estudios de suelo realizados por el IGAC? Aquí justamente en el Instituto, pero además hemos en nuestra página colgado, como se dice, todos los estudios que estamos produciendo. Hemos entregado a todos los departamentos de Colombia un estudio general de suelos. Colombia puede darse el lujo de decir que es el único país en América Latina que tiene estudios a escala 1.100 mil y que cada vez más, en convenio con las gobernaciones, con los municipios, con las entidades, estamos bajando las escalas con el propósito de precisar cada vez más las características de los suelos, de los territorios que le sirven a los gobernadores, a los alcaldes, al gobierno en general, para que puedan tomar decisiones respecto a la planeación, respecto a la planificación ambiental y productiva del país, que es uno de los temas de las asignaturas pendientes que tiene Colombia, que venía teniendo pendiente y por eso nosotros hemos entregado estos estudios que son fundamentales para la evaluación y la toma de decisiones políticas en Colombia. En el IGAC están los estudios de suelos, en las direcciones territoriales se pueden encontrar esos documentos para quienes interese profundizar en este tema. Entre el 2010 y el 2017 más de 3 millones 500 mil colombianos consiguieron trabajo, casi tres de cada cuatro con seguridad social. Falta, pero hoy tenemos más trabajo y más trabajo digno. Cumplimos. Y el código postal es empleado por los servicios de correo en todo el mundo para identificar la posición geográfica del destinatario de una correspondencia. Si bien no reemplaza la dirección física del destinatario, en muchos casos es un requisito para realizar sus envíos. Y Colombia ya cuenta con su código postal, el cual puede ser consultado a través de la página web de Servicios Postales Nacionales 472. Anderson Mejía al respecto consulta. Quiero que me expliquen cómo ha evolucionado el uso del correo en Colombia. Bien, los correos en el mundo han pasado de ser una industria de envíos físicos a una industria que mueve comunicaciones a través de los recursos tecnológicos. Por eso 472 le ha apostado a la transformación digital. Hoy tenemos productos o servicios que tienen que ver con carpeta ciudadana, con sede electrónica, con SMS certificados y por supuesto que le hemos apostado también a la transformación de nuestra infraestructura física a través de la automatización de nuestra planta, que nos permite la clasificación en tiempos óptimos de la paquetería y de los documentos y que permiten también el cumplimiento de nuestra promesa de valor. Y eso lo hemos complementado con algunos servicios como casillero virtual que permite la compra de productos internacionales para que sean distribuidos a través del interior del país. Pero también a través de herramientas como el señor PAC que permite que el ciudadano pueda ir a recoger sus paquetes en distintos puntos donde hemos ubicado estas herramientas y no tenga que estar sujeto a unos horarios o estar disponible en sus residencias para recibir la compra de sus objetos. De manera que hoy le estamos apostando a la transformación digital en línea también de las obligaciones y las responsabilidades que tiene el Estado colombiano. En Colombia ningún páramo estaba delimitado. Hoy contamos con 30 ya protegidos y antes de terminar el 2018 se delimitarán los siete restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Cumplimos. Desde el momento mismo de la creación de la obra se le reconocen a los autores dos clases de prerrogativas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales son en esencia transferibles y sometidos a un término de duración de la protección que en Colombia, por regla general, es el de la vida del autor más 80 años después de su muerte. A través de nuestras redes sociales, Laura Moreno quiere ampliar esta información y nos escribe. Muchísimas gracias por esa pregunta. En el campo del derecho de autor hay dos tipos de derechos, derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que no tienen contenido económico y se refieren al vínculo que existe entre el autor y su obra. Los derechos morales no se comercializan ni se negocian, por lo tanto no son objeto de ningún contrato y esos son el derecho a reivindicar la paternidad, el derecho a la integridad de la obra, el retracto y por su parte los derechos patrimoniales son los que tienen contenido económico, son los que el autor o el titular negocia a través de contratos, licencias, sesiones, son los que hacen parte del comercio y son de los que obtiene el autor o titular la explotación económica de su obra. Los derechos patrimoniales puede ser el derecho a reproducción, comunicación al público, el derecho a puesta a disposición en internet, el derecho a distribución. Entre los años 2010 y 2017 el número de turistas extranjeros aumentó en más de 4 millones 200 mil nuevos visitantes. Se triplicó el número de visitantes extranjeros. Cumplimos. El Instituto Nacional de Metrología es una entidad especializada del Estado que se preocupa por las medidas tanto físicas como químicas. En sus laboratorios se miden la masa, la temperatura, el tiempo, las longitudes, la luminosidad, electricidad y sustancias químicas. Sus laboratorios y equipos están entre los más modernos de América Latina. Interesada en conocer más información sobre este tema, Alexandra Gutiérrez tiene esta pregunta. ¿Cómo sincronizo la hora legal en Colombia en mis equipos móviles? Bueno, están disponibles aplicaciones de descarga libre en las tiendas de su equipo móvil. Por ejemplo, para el caso del sistema operativo Android, los pasos para la sincronización de la hora legal en Colombia serían. Primero, descargue e instale las aplicaciones ClockSync o SmartTime Sync. Segundo, defina en la configuración de la aplicación como fuente de la hora el servidor del sitio web del Instituto Nacional de Metrología oralegal.inm.gov.co. Por último, disfrute de la hora legal colombiana en su celular. De esta misma manera, los ciudadanos o empresas pueden sincronizar computadores personales empleando un software libre de descarga denominado SimTime o con los sectores productivos sincronizar servidores usando el mismo dominio del Instituto Nacional de Metrología. Puede visitarnos en la página web de Servicios de Hora Legal del Instituto Nacional de Metrología en el link que aparece. Colombia solo tenía 730 kilómetros de dobles calzadas. En 2018, tenemos 2.100 kilómetros construidos. Triplicamos las dobles calzadas. Más infraestructura con seguridad vial. Cumplimos. Son funciones de la Auditoría General de la República, entre otras, solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones a las entidades sometidas a su vigilancia, así como certificar la gestión y resultados. A través de nuestras redes sociales, Camila Estupiñán quiere obtener más información sobre esa entidad y nos escribe. ¿Cómo se puede acceder a las guías metodológicas de la Auditoría? Camila, nosotros tenemos una diversidad de guías desde el punto de vista metodológico al respecto del control que ejercemos, respecto de la tarea de cómo la están ejerciendo las Contralorías en materia ambiental, en materia de contratación pública y así en cada una de las diferentes especificaciones técnicas que está desarrollando cada uno de estos organismos de control. Perfectamente tú puedes acceder o cualquier ciudadano puede acceder a ellos en nuestra página de la Auditoría General de la República www.auditoria.gov.co en el link de planeación, gestión y control. Allí pueden descargar todas nuestras guías metodológicas y de igual manera colaborarnos con cualquier tipo de aporte que el ciudadano considere para enriquecer nuestro trabajo. En 2010 éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy tenemos controlado el precio de más de mil medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. Los incendios forestales atacan y destruyen la flora y la fauna, dañando el ecosistema y además pueden ocasionar en un determinado momento pérdida de vidas humanas. Sin embargo, son los animales, por lo general, una de las grandes víctimas de estas catástrofes. Y en este sentido, desde la capital del país, Héctor Chávez quiere conocer más información sobre este tema. Cuando hay un incendio forestal, ¿qué pasa con los animales heridos? Los animales son los seres más afectados por los incendios forestales. Un incendio forestal eleva temperaturas a más de 700 grados centígrados. Los que pueden sobrevivir silvestres son acogidos en los refugios de las corporaciones autónomos regionales. Obviamente, en el momento que son rescatados por los cuerpos de bomberos, inician una fase de estabilización. Los animales domésticos se ponen a disposición de las humatas y de veterinarios municipales que generan toda una línea de recuperación clínica para que puedan volver a su hábitat. En Colombia, ningún páramo estaba delimitado. Hoy, contamos con 30 ya protegidos. Y antes de terminar el 2018, se delimitarán los siete restantes. También dejaremos más de 30 millones de hectáreas de áreas protegidas. Cumplimos. La industria militar de Colombia, Indumil, entidad de gran escala en el sector y con más de 61 años de experiencia, cuenta con productos certificados y garantizados. Esta es la entidad encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y accesorios de voladuras por mandato constitucional. Además, atiende las necesidades de sectores claves para el país y su economía, como la defensa, la seguridad, la minería, la infraestructura vial y la construcción. Carolina Flores, sobre este particular, consulta. Soy militar activo. ¿Puedo comprar un arma y pagarla a crédito? Ese mecanismo existió. Se pueden comprar las armas hoy en día, pero ya no se hacen los créditos que en determinadas circunstancias se le estaban dando al personal en servicio activo. Este gobierno se propuso una ambiciosa meta para hacer que más colombianos tuvieran casa propia. En estos siete años, más de un millón 700 mil familias lo lograron gracias al apoyo del gobierno y el sector privado. Cumplimos. Ser donante de sangre es un estilo de vida y por ello es importante adoptar hábitos de vida saludable, donar sangre al menos dos veces al año e invitar a sus amigos y familiares a hacerlo. Donar sangre equilibra los niveles de hierro en nuestro cuerpo, mejora el flujo sanguíneo y permite que sea valorado nuestro estado de salud. David Uceche, sobre este importante tema, plantea la siguiente pregunta. Quiero saber si puedo donar sangre en el Instituto Nacional de Salud. No, el Instituto Nacional de Salud no es una entidad prestadora, es decir, no atiende pacientes. El Instituto Nacional de Salud es la cabeza técnica de los bancos de sangre y existen en Colombia 82 bancos de sangre habilitados que son los encargados de recolectar la sangre que los colombianos donan. En 2010, éramos uno de los países con los medicamentos más costosos del mundo. Hoy, tenemos controlado el precio de más de mil medicamentos de alto costo, vitales para la salud de los colombianos. Cumplimos. La Biblioteca José Manuel Rivas Sacón está conformada principalmente por libros, revistas y tesis en las áreas de lingüística general y española, filología románica, literatura colombiana española, hispanoamericana y universal, crítica literaria, cultura del libro, estudios editoriales, enseñanza del español como segunda lengua, entre otros. Por ser una biblioteca especializada de una entidad de educación superior, los servicios están dirigidos principalmente a la comunidad de estudiantes de las maestrías, investigadores, profesores, empleados y egresados del instituto. Javier López, en referencia a este tema, consulta. ¿Hay algún tipo de visitas guiadas a la Biblioteca José Manuel Rivas? La Biblioteca José Manuel Rivas Sacón es un conjunto de bibliotecas. Son una en la Hacienda Yerbabuena, en Chía, con la Biblioteca Patrimonial, la Sala Martínez Briseño y la Biblioteca de Referencia aquí en la calle 10, en la Candelaria. Con mucho gusto se hacen visitas guiadas tanto en Yerbabuena como en la Candelaria, pero en realidad la Biblioteca de la Candelaria es una biblioteca de referencia y nuestros grandes tesoros están en Yerbabuena, así que una invitación a visitarnos en Yerbabuena. Recibimos visitas guiadas y se pueden solicitar en la dirección que aparece en la pantalla. En 2010, menos de 6 millones de familias tenían cobertura de gas natural. Hoy, más de 9 millones tienen conexión de gas natural. 3 millones 400 mil nuevas familias que ahora viven mejor. Cumplimos. Muy bien, y terminamos por hoy esta emisión. Los invitamos a que continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema, ya que nos sigan escribiendo a nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, donde nos encuentran como Urna de Cristal. A todos ustedes, gracias por su compañía. Y recuerden que este es el programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. ¡Gracias!